Vamos a continuar ahora con la categoría Innovación y Tecnología. Vamos a continuar con la premiación de la categoría Innovación y Tecnología. Y los finalistas son... El doctor Ramiro Díaz Primera, Programa de Cirugía Fetal para la República Dominicana. El doctor Frank Petances Reynoso, Desarrollo de APEC Clínicas Basada en Inteligencia Artificial. El doctor Rodolfo Núñez Musa, Instrucción al Procedimiento Cardiociografía. Y el ganador es... El doctor Ramiro Díaz Primera. Un fuerte aplauso. Vamos a pedirle a la doctora Togarma Rodríguez, por favor, que suba al escenario para entregarle su premio al doctor Ramiro Díaz Primera. ¡Felicidades, doctor! Aquí está la doctora Togarma Rodríguez. ¡Que se siente el aplauso, por favor, para el doctor! ¡Felicidades, doctor! Bueno, súper contento, súper asombrado. Nunca pensábamos que por intentar salvar a los bebés antes de nacer íbamos a tener un premio y... Pero yo creo que este premio no es de nosotros. Es de las 12 millones de corazones que laten en Dominicana cuando un bebé va a quirófano dentro del útero, cuando una madre no tiene la esperanza y luego, a los meses después de operado, tiene la oportunidad de recibir a su bebé, tener una nueva esperanza, un nuevo dominicano que va a tener un cambio. Y esto es gracias a las sociedades médicas, a Jorge, a César, a todos los ministerios, a todas las universidades que han apoyado, traer la tecnología, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de irse fuera a hacerse un tratamiento costoso y aquí se hace de manera gratuita. Por eso el eslogan de nuestra fundación es Salud para los Nuestros, desde los Nuestros. Así que este premio es para toda República Dominicana. Muchísimas gracias.